Bueno, acá juntas, como hermanas familiares, yo un poco mayor, amando tanto a Evelyn y amándonos todas tanto, cuidándonos como podemos, empezamos a sentir, por esto, esto lo hacemos con todo ese interés. Absolutamente. A nosotros nadie nos paga por hacer esto. Se me ocurrió a mí, con Alberto, hace muchísimos años, de paso lo nombramos ahora Gastón, y a Ulises, que son tan generosos, no, no, es maravilloso. Yo hice un pequeño videíto también, porque vos me lo pediste, y me parece bárbaro, donde yo contaba que en una charla de amigas que nos juntamos constantemente, vos nos recomendaste, porque hablamos de nuestros dolorcitos, así, desinteresadamente. Chicos, escuchen bien, todas las edades tienen que ver con esto, porque en este país, Salomon Shester, que es uno de los grandes médicos de los huesos, el más grande, tal vez, el más avesado, digamos, me dijo, hay chicos que a los 28 años tienen problemas terribles, porque en este país hay mucha humedad, lo cual es bueno para la piel y muy malo para los huesos. Así que yo, que me dijeron que tenía un quiste sinovial en la columna, y no era así, empecé a tener unos dolores poderosos, y esto me ayudó como nada en la vida. Hablamos de covadenil. De covadenil, que son unos ampollas de colágeno 2. Esto no es el colágeno de la piel, a pesar de que hace muy bien a la piel. Pero yo lo que explicaba, que está el colágeno de la piel, que todas conocemos, que nos rejuvenece, y este es para los huesos que los rejuvenece. También, y que además apoya lo de la piel también, yo me he dado cuenta. Y bueno, Graciela me lo recomendó, uno lo toma varios meses, no es tampoco ni una semana ni 15 días. Bueno, no creo que las cosas que son milagrosas y cortas, no sirven. En realidad hay que tener constancia con todo. Tomen covadenil, la verdad, la verdad. Gracias por ver el video.